Las familias de Don Antonino no son las únicas que quedaron envueltas por la explosión de la refinería de Amuay. De las historias de dolor e incertidumbre, sale relucir la de una familia entera, los Delgado Llanos. Aníbal Delgado, junto a su esposa y tres hijos, habían llegado a punto fijo provenientes de Puerto Ordaz, en búsqueda de un fin de semana diferente. Vacaciones, compras y una visita a un gran amigo, el mayor Eduardo Rivero. El efectivo castrense, hoy también fallecido por la explosión, vivía con su esposa e hija en la casa número uno de la urbanización El Campito, frente a la refinería de Amuay. A doce meses de lo ocurrido, siguen de pie en su luz incansable por conseguir respuestas concretas, pero no con la misma solicitud de las víctimas anteriores de una casa, reubicación o indemnización. Ellos piden sólo una cosa. De verdad le pido a la fiscal general, que yo la veo todos los días en la televisión, habla de que aquí se hace justicia para todos, de que aquí se investiga todos, que me entreguen el cuerpo de mi hijo, de mi nieta, de su esposa, ahí había ocho personas. Aparecen tres, faltan cinco. ¿Dónde se los llevaron? Que nos los entreguen es que de las ocho personas que se encontrarían en esa vivienda, sólo tres fueron halladas. Su nieto Eindelber Alexander, el mayor Rivero y su esposa. Los otros cuatro integrantes de la familia Delgado Llano y la hija del militar continúan desaparecidos. Cinco personas sobre las que todavía no se sabe nada. Ya el Ministerio Público sabe qué pasó ahí. Los que no sabemos somos nosotros los familiares. Y me disculpan otra vez las autoridades y no tengo razón, pero yo soy madre. Siguen sin creer en la hipótesis de la desintegración de los cuerpos. A un año de la tragedia, ya lo podemos decir, con firmeza, con seguridad y sin equivocación, ahí no se desintegró nada. Si digo que los desaparecieron es porque tengo pruebas, tengo evidencia de que ellos no se desintegraron. Que hubo mal manejo del sitio de la tragedia, así, estoy segura de que es así y tengo evidencia. Y no tengo miedo. Como todas revolucionarias que soy, no tengo miedo, porque los revolucionarios no tenemos miedo. Vamos para adelante. Para la familia Delgado, el contacto con los representantes del gobierno nacional y regional, así como con PDVSA, se ha mantenido constante y de manera cordial. con la fiscalía, los fiscales del Ministerio Público están abocados al caso. Le damos totalmente la gracia, porque sé que se han hecho, pues ya han votado. Tienen evidencia suficiente para lo que ocurrió. Y a Ana María se lo he hecho, ¿sabes? Y a los muchachos del Ministerio Público se han portado muy bien con nosotros, han sido muy condescendientes. Los muchachos y la gente de jurídico de PDVSA, una gente extraordinaria, porque no voy a decir que nos han tratado mal o que nos han dado la espalda, no. Pero en realidad yo lo que necesito y le pido al Estado venezolano, que me entreguen a mis familiares, a mi hijo, sus nietos y su esposa. Sin embargo, aseguran que se han visto en la necesidad de tomar las investigaciones por sus propias manos y con sus propios recursos, solo con un fin, encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Caso de investigación dedicó parte de su recorrido por el Estado Falcón para ingresar al sitio de la tragedia, el Estatamento 44 de la Guardia Nacional, específicamente la casa número uno. Aunque ya no existen estructuras armadas ni rastros muy visibles de que alguna vez hubo ahí una urbanización, aún se pueden ver, jurgando en los recuerdos, lo que quedó de lo que algún día fue un hogar, y sobre ello, las huellas de sus últimos ocupantes. La posibilidad de la existencia de cosas comunes es una versión que no ha sido descartada luego de un año y que cobra cada vez más fuerza para los delgados y para la población vecina a la reginería de Amuay. Por ello, también recorrimos el terreno cercano al campito militar, donde a solo días de la tragedia se habría iniciado la remoción de tierra para elaborar una especie de laguna, parecida a otras ya existentes que servirían para recibir desechos de las papales. Pero según denuncias de los lugareños, ahí podrían encontrarse restos humanos. Sin embargo, hasta el momento, esto no se ha podido confirmar. La familia Delgado ya nos asegura que continuarán hasta que sea necesario con las investigaciones. ¿Cómo puede uno, por ejemplo, extrañar a un ser querido, tal vez lo que haya pasado? Un niño. Yo, por ejemplo, en mi caso, padre, abuelo y suegro. La pérdida es que para tú acostumbrarte a que se te hayan perdido, es bastante difícil, muy difícil. Agradecen a las autoridades y a PDVSA por el apoyo ofrecido para cubrir sus necesidades más básicas durante el tiempo que han estado en Falcón, pero piden que se enfoquen también en la búsqueda de sus queridos. Ellos mantienen su versión de que la recuperación de los cuerpos sucedió sobre el número de habitantes de las casas ocupadas en el campito, sin contar en este caso a los visitantes que la familia Rivero Labrador recibió en su casa esta noche. Es como dice, yo tardo, pero no tío. Algún día él nos va a conceder la dicha de que consigamos nuestros seres queridos. Son 365 días desde el 25 de agosto de 2012. Sin embargo, para los habitantes de los alrededores de la resinería de Amoy, el tiempo pareciera no haber transcurrido. Aún hay huellas. El miedo sigue latente, así como las solicitudes de ayuda hacia las autoridades. Respuestas que han llegado a cuenta gota, pero con la promesa y la disposición de que serán resueltas. Para caso de investigación desde el Estado Falcón, en la Cámara, William Flópez y Luis Infante, María Gabriela Arteaga. Gracias por ver el video.